El Pueblo de Israel Las revelaciones de Dios nutrían la fe del Pueblo de Israel Y en este caso es Jesús el que dice Moisés, os acusa a vosotros, ¿por qué? Porque Moisés habló de mí Moisés lo dijo Vendrá un profeta detrás de mí más grande que yo A quien tendréis que escuchar Refiriéndose a Cristo, dice Por tanto, es el mismo Moisés el que os reprocha Porque la ley estaba preparándonos para que llegara el Mesías Y una vez que el Mesías ha llegado Si hubiéramos vivido realmente la ley como Dios tenía previsto Tendríamos capacidad para recibir a Jesús Qué curioso es, se repite la historia Igual que muchos en el pueblo de Israel de entonces No todos, por supuesto Pero muchos no supieron reconocer a Jesús Y conocían la ley Y conocían los mandamientos Incluso conocían a los profetas También hay muchos católicos Que han ido a catequesis Que han ido a un colegio de curas o de monjas Y sin embargo no reconocen a Jesús Siguen pensando en un Jesús que se murió hace dos mil y pico años Siguen pensando en un Jesús que fue un ídolo Un líder Un buen ideólogo Un hombre bueno Pero no lo han reconocido como su Dios Como el Dios del centro de su corazón Y por tanto efectivamente es que Se nos podría reprochar Lo que se reprocha al pueblo judío De cuando vivían tiempos de Jesús No a todos los judíos, por supuesto Eso es un gravísimo error histórico Que hemos hecho sin querer O mal hecho desde luego Cómo es culpabilizar al pueblo judío De la muerte de Jesús No es verdad A Jesús lo matan los dirigentes Lo matan los sumos sacerdotes Los envidiosos Aquellos que no querían que llegara al reino de Dios Pero por desgracia Ante Jesús se sigue repitiendo la historia Hay gente que no quiere Y repito Muchos creyentes No dejamos que Jesús sea el rey No dejamos que Jesús reine en nuestro corazón No nos interesa Y tenemos las ideas claras En teoría tenemos buena formación ¿Cuántos padres me decís Oye que mi hijo es que ha dejado de ir a mí Se han abotizado a sus niños Es que mi hijo ya no quiere nada con la iglesia Y les dimos muy buena formación Pues han tomado una posición A ver, y que hay que encomendar Y hay que pedir Para que se encuentren con Cristo Si eso es lo más importante Que les sea revelado Jesucristo Y por tanto Tenemos todos los recursos Para encontrarnos con Él ¿Cuáles son mis excusas? ¿Por qué no soy más de Dios? La comodidad en el fondo El querer salirme con la mía en el fondo El no querer rendir mi juicio En el fondo Porque esa es la razón última Por la que no acogemos a Cristo Que nos creemos más que nadie Más listos, más sabios, más buenos O más lo que sea Y una persona tan llena de soberbia No pueda acoger a Dios Hace falta un poco de humildad Por tanto, ojalá que Toda esa formación que hemos recibido Que sea para que dé fruto Dentro de nosotros Y desde nosotros Que ese fruto, por supuesto Que llegue a los demás ¡Gracias!